¡Madre mía! ¡Qué semana tan extraña! Primero un gorila gigante se acuestra a mi novia ¡Eso me hizo sentir un Jumpman! Ese fue un chiste en inglés y pude rescatar a Paulín Pero, de ganado el gorila empezó a lanzar barrigas de una manera extraña Gracias a control animal arregla esta situación fácilmente con sus bombas anti-gorilas ¡Ah! Te juro que no quiero volver a sentir esta experiencia porque siento horrible ¡Ja, ja, ja! ¡El buen Mario! ¡Como sea! Estoy feliz de volver al trabajo Arreglando tuberías como mi padre Mario Mario me acaba de enseñar ¡Ah! ¿Pero qué mozarelas fue eso? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Hola? ¿Hay alguien que necesita ayuda? ¡Por favor ayúdanos! Un gigante mutante picuda tortuga secuestró todo el reino champiñón Necesitamos a un héroe que nos salva si no nos vamos a morir de una vez por favor Eh... sí, pero no También he tenido mi secuestro en esta semana y he valorado mucho a mi vida desde ese momento La verdad es que me hizo mejorar como persona y nunca volveré en esta situación jamás ¡Por favor apúrate! ¡El ejército de Bowser me va a chicharrar! ¡Tienes que entrar al portal rápido! ¡Eres la única esperanza! ¡Qué interesante! Pero la verdad es que tengo cena de espaguetis en casa así que no te puedo ayudar por el momento y... ya sabes ¡Por favor! Están usando nuestros hongos para crecer, nuestras flores de fuego y nuestras estrellas inmortales contra nuestra gente ¡Eso es ficción! ¡Eso no existe! ¡Ay virgencita! ¡Están aquí! ¡Por favor! Si no nos ayudas nuestro mundo está condenado ¡Ok! ¿Acaso no entendiste la palabra? ¡Fiesta! ¡De espaguetis! ¿En casa? ¡Puedo preguntar a mi hermano Luigi si está disponible! ¡Ay ya ya! ¡No importa! ¡Gracias por tu apoyo de todos modos! ¡Ah! ¡Qué extraño de que viva estas aventuras raras siendo un fontanero ordinario pero que nunca tiene tiempo! ¡Pero volverá mi verdadera pasión hoy en día! ¡Vender medicamentos legales! ¡Pero! 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 Ya no tienen que temer reino champiñón Luigi llegó para salvarlos ¡Nadie te quiere Mario verde! ¡No! 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 ¡No!